¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues continuando con precisamente lo que es el derecho de familia que conlleva nuestro plan de derecho civil 1 también, me parece que la última sesión clase revisamos lo que era el parentesco, el parentesco en línea recta, en línea transversal y obviamente pues los grados en cuestión del parentesco. ¿Por qué es importante estudiar el parentesco? Bueno, pues muchas de nuestras leyes en cuanto a derechos y obligaciones, por ejemplo, el capítulo de familia, pues nos remite muchísimo a lo que es nuestras obligaciones directas con los parientes, pues hasta en cierto grado y obviamente pues las distinciones en lo que hace a los tipos de parentesco afín, consanguíneo, etcétera, las líneas y los grados para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Bueno, esto ya lo van a ver más adelante, que es prácticamente teoría general de las obligaciones. Es parte de lo que son derechos civiles, me parece que llega hasta el 4, no sé, derechos civil 3 o 4, no recuerdo, pero en una de esas del... Obviamente pues, del estudiar de alguna de esas materias o asignaturas, es muy importante estudiar derechos de las obligaciones, entonces, o la teoría general de las obligaciones, para ser más precisas. En una de ellas, me permito adelantar que las obligaciones tienen pues diversas formas de su nacimiento, dos principales, una de ellas es pues por voluntad de las partes, es decir, los actos jurídicos al ser manifestación externa de la voluntad del individuo para crear consecuencias en el campo del derecho puede ser evidentemente pues vamos encaminados por por ejemplo a un contrato, un contrato de compra y venta, ¿no? Es nuestra voluntad, obviamente pues realizar dicho acto jurídico. Dicho acto jurídico tiene derechos y tiene obligaciones para las partes que lo celebran, entonces, prácticamente al ser un acto jurídico que nace de la voluntad de los individuos, es una forma de obligarse. Pero también existe otra forma de nacimiento de la obligación que es precisamente por disposiciones legales. Qué mejor ejemplo que las obligaciones por disposiciones legales que el derecho de familia y también pues a uno que creo que es una de las, del nacimiento de las obligaciones más puros sin la intervención propiamente de la voluntad del individuo es el derecho fiscal. También las obligaciones para el pago de los impuestos pues proviene meramente desde nuestra Constitución. Entonces, no es que nosotros hayamos acordado con el Estado, ¿verdad? El cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales a cambio, obviamente, de servicios, de los servicios públicos que nos brinde el Estado, ¿no? De aquella protección o aquella figura jurídica en cuanto a sus organismos, pues, obviamente, seguridad pública, el sector salud, sector educación y, bueno, todo lo que se relaciona a la actividad gubernamental, que obviamente, pues, se financia a través del erario público y a través, obviamente, del pago de las contribuciones, principalmente porque tiene otras entradas de dinero el Estado, es que, pues, obviamente, tiene que tener fondos para financiarse. Entonces, en ese sentido, pues, no es que haya sido nuestra voluntad o que alguien nos haya preguntado en algún momento determinado, sino son obligaciones, pues, inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes, entre otras cuestiones que, repito, encontramos en la Constitución, de forma más precisa, artículo 31, fracción cuarta. Y, bueno, en el 31 menciona, son obligaciones de los mexicanos. Entonces, ahí encontramos obligaciones por nacimiento de ley. Ahora, obligaciones, obviamente, principalmente en derecho civil, vamos a estar revisando obligaciones, digo, principalmente porque derecho de familia, como lo estoy mencionando, pues, son obligaciones que nacen a partir de los vínculos que tenemos para con nuestros parientes más cercanos, de forma principal. Y, bueno, ahí no media tanto como la voluntad del individuo, sino también son disposiciones legales que nos obligan al cumplimiento de esas disposiciones legales, ¿no? O esa obligatoriedad nace por ley. Y digo, no tan, este, vaya, a veces no media tanto nuestra voluntad porque, evidentemente, pues, hay figuras jurídicas que sí tienen, o, bueno, que sí parten de nuestro consentimiento, como lo es el matrimonio. Sale, entonces, vamos a estudiar la figura del matrimonio, su alcance jurídico, todo desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Hasta lo que es, vemos matrimonio, divorcio y la figura del concubinato. Recordando que, de los atributos de la personalidad que hemos estado estudiando en Derecho Civil, obviamente, pues, sabemos que una de ellas es el Estado Civil. Está, obviamente, ligada con lo que es el Estado Civil. Recordemos, solamente existen dos Estados Civil. O la legislación mexicana solamente reconoce dos tipos de Estado Civil. O soltero o casado, ¿sale? Entonces, el matrimonio es esta institución, precisamente, que ha regulado desde siempre. ¿Y qué pasa con las demás? A lo mejor, de un matrimonio que se disolvió, la parte de quienes se atribuyen esa, pues, a lo mejor ese objetivo, divorciado, viudo, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos, unión libre, hasta la unión libre, lo pongo entre comillas, porque así nos referimos, a lo mejor de forma social, pero esa unión libre puede configurar, puede configurar un concubinato. Más, no, es una, pues, siempre, 100% es un sinónimo. Ahorita vamos a verificar estas diferencias entre, obviamente, el uso común del lenguaje y, obviamente, las disposiciones jurídicas acompañada de la doctrina jurídica también. Entonces, matrimonio vamos a observarlo desde el punto de vista jurídico totalmente conceptos legales. Para ello, me voy a apoyar del Código Civil para el Estado de México. Podemos agarrarnos de un Código Civil Federal, porque lo hay, lo existe, o podemos agarrarnos de un Código Civil para cualquier otra entidad de, pues, la República, por ejemplo, Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Pero mi intención es, pues, revisar una figura jurídica en concreto y, pues, estoy utilizando uno de los ejemplos que es, obviamente, pues, uno de los códigos civiles que sí está relacionado con el Código Civil Federal, pero, a mi parecer, el legislador en el Estado de México fue un poco más preciso, incluso es un poco más preciso, a mi parecer, que, pues, en las legislaturas de la Ciudad de México, que, prácticamente, el Código Civil para la entidad de la Ciudad de México y el Código Civil Federal, me parece que son bastante, bastante similares. Entonces, por no decir, pues, una copia del federal. Pero el Código Civil para el Estado de México, aunque, pues, tiene figuras jurídicas que, obviamente, están relacionadas con la materia civil, también es cierto que ha sido un poco más claro y un poco más específico el legislador para el Estado de México en cuanto a ciertas figuras jurídicas. Entonces, por ello, mi referente, pues, en el Código Civil para el Estado de México, además que, pues, es uno de los, del área metropolitana, también, pues, que su servidor también postula en ese, en esa índole. Entonces, mi intención es rescatar también, número uno, pues, un concepto, ¿no? ¿Cómo podemos conceptualizar o cómo nosotros, los juristas o los abogados, podemos definir al matrimonio, no? Ya no es, obviamente, la sociedad, creo que de forma muy general, tiene esa idea de lo que es el matrimonio. Y, bueno, a sus palabras y a sus alcances o a sus conocimientos lo pueden definir. Pero, jurídicamente, ¿cómo sería correcto definirlo? Bueno, el artículo 4.1 bis del Código Civil para el Estado de México me define al matrimonio como aquella institución. No menciona contrato, menciona institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas, de manera libre y voluntaria, deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y conyugal, bajo las formalidades y solemnidades que establezca el presente código. Ok, aquí dos cosas importantes respecto a lo que es este concepto. Este concepto, pues aquí entra la situación de una reforma reciente que hubo, obviamente, al Código Civil. Y esto va encaminado a lo que ha sido el movimiento LGBT, que ha tomado bastante fuerza. Anteriormente, este concepto, incluso el propio concepto, podría causar un impedimento, no diría una laguna legal porque era bastante claro, pero un impedimento para las personas, pues, por ejemplo, del mismo sexo, que pudieran contraer matrimonio, porque la figura estaba regida y estaba conceptualizada que aquella institución de carácter público e interés social, no recuerdo ahorita exactamente cómo estaba definido anteriormente, lo que sí recuerdo es que por medio de la cual un hombre y una mujer, bueno, de manera libre y voluntaria, decidían compartir su vida con la finalidad también de la procreación, o la reproducción, fines reproductivos, y obviamente, pues, la realización personal, conyugal, etcétera, prácticamente, pues, era bastante claro, por eso digo, no había laguna, porque era muy claro la figura del matrimonio, pero limitaba, eso sí, los derechos, por ejemplo, de las mismas personas, bueno, de las personas del mismo sexo a contraer, pues, nupcias. O sea, no existía la figura del matrimonio para las personas del mismo sexo. Hace muy poco, recientemente, me parece que ya en toda la República Mexicana está, es, pues, constitucional y está aprobado por todas las legislaturas el matrimonio para personas del mismo sexo. Aquí había algo súper interesante, porque la ley, aunque sea local, al tener una disposición que, por ejemplo, siguiéramos teniendo, ¿no?, que un hombre y una mujer se unen, pues, para, obviamente, pues, su realización personal, conyugal o fines reproductivos, anteriormente, pues, como lo pudiera haber estado, como lo estuvo el Código Civil por el Estado de México, así como la de las otras entidades de la República, aquí lo que sí la, pues, la cuestión que sí hay que resaltar de la legislación para la Ciudad de México es que es una de las pioneras, por ejemplo, en aperturarse a nuevas figuras, porque los movimientos suelen, de cualquier índole, ¿no?, manifestaciones, etcétera, movimientos sociales con fuerza, pues, van precisamente a donde se concentran los poderes, la Cámara de Diputados Federal, o, bueno, en realidad, el Congreso General, la Suprema Corte, y, obviamente, el Palacio de Gobierno, pues, se concentran los tres poderes en la Ciudad de México. Entonces, ha sido la legislatura para la Ciudad de México ha sido revolucionaria, en el sentido de que, pues, fue una de las, la primera en reconocer el matrimonio igualitario. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de que las demás legislatorias, obviamente, pues, hay movimientos en todas las entidades de la República, hay personas LGBT, pues, que se auto-perciben y se consideran de tal manera en cada una de las entidades federativas, pero que no podían tener esta, pues, este derecho de que la figura o la institución del matrimonio, pues, ocupiera en su, en su vida privada o en su vida personal por sus preferencias sexuales. La Corte determinó que, evidentemente, pues, era un tipo de discriminación y que también no debían ser segregadas ese grupo de personas para que el matrimonio no se pudiera dar. ¿Y por qué tan importante la figura del matrimonio? No nada más, es una, es una institución que hay que analizar los puntos particularmente jurídicos que protege esta figura jurídica o que conlleva esta figura jurídica, conlleva derechos pero también conlleva obligaciones. Entonces, aquí tenemos una definición ya, obviamente, pues, reformada en la, cualquier persona, dos personas de forma libre, obviamente, siempre y cuando sigan solteras, van a compartir, obviamente, pues, su vida, ¿no? Para la búsqueda, aquí ya no mencionan la procreación, sino para la búsqueda de la realización personal conyugal bajo las formalidades y solemnidades, que es la otra parte que quería resaltar, hay ciertas formalidades y hay solemnidad. Cuando avancemos o avancen ustedes en el curso de derecho civil, sigue después de las obligaciones, del nacimiento de las obligaciones, siguen los contratos civiles. Muchas personas o muchos juristas anteriormente, y yo creo que hasta la fecha todavía tienen esa idea de que el matrimonio es un contrato, hay unos requisitos para la constitución de contratos, que son los requisitos de existencia y sus elementos de validez. Propiamente, dentro de lo que es la existencia de un contrato, pues, es que existe un objeto y que existe el consentimiento o la voluntad de las partes de forma principal y que el objeto obviamente, pues, que haya un fin, a que se refiere el objeto una finalidad para la celebración de cualquier contrato. Entonces, prácticamente nos pide la ley y algunos juristas pues conllevan dos o tres requisitos. Dos o tres porque objeto, voluntad y en algunos casos me sitúa o me conlleva la solemnidad, ¿sale?, para que exista, o sea, simplemente para el existir del acto jurídico como lo es un contrato, pues, algunos juristas pues mencionan que es necesaria la solemnidad y esos mismos juristas ponen como ejemplo el matrimonio porque aquí en el 4.1 bis del Código Civil para el Estado de México es bastante claro. Menciona bajo las formalidades y solemnidades que establezca el presente código. Ahorita vamos a referirnos pues a esa solemnidad de forma particular pero este prácticamente la solemnidad a la que se refiere pues lo llegan a contemplar como un contrato, es decir, un contrato donde dos personas se unen, donde firman obviamente pues un acuerdo de voluntades, derechos, obligaciones entre los participantes del contrato que solamente son obviamente pues los cónyuges, nadie más, ¿no? Solamente dos personas dentro de. En mi caso particular, bueno, difiero de esa idea porque pues aquí menciona al matrimonio como una institución jurídica de interés social y de carácter público, principalmente el interés social es a donde vamos encaminando pues toda esta cobertura lo que cobija el matrimonio, ¿no? Esta parte del interés social conlleva sí responsabilidades u obligaciones pero también conllevan ciertos derechos que las personas solteras o inclusive me atrevo a decirlo las que se autoproclaman unión libre que puede asemejarse a la figura del concubinato no alcanzan a tener por o a cubrir como lo es la figura del matrimonio. Entonces, pues vamos avanzando en este sentido. ¿Cuáles son esas solemnidades? Bueno, aquí lo refiere el artículo 4.2 menciona solemnidades para la celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse con las solemnidades siguientes, fracción primera ante el titular o las o los oficiales del registro civil. Esa es una parte muy importante porque en cuestión a los contratos o para aquellos doctrinarios o estudios del derecho que mencionan que el matrimonio es un contrato, si entendemos la parte de que existen los contratos privados, es decir, una compra y venta. Puede ser una compra y venta inclusive puede ser verbal, pero también se da por escrito. Verbal a lo mejor cuando el objeto que van a objeto de la compra y venta pues tal vez carece de un valor mayor, ¿no? Pero tiene un valor. Puede ser una compra y venta de un celular. De rara vez encontramos cuando estamos obviamente la relación entre personas pues en las ventas de celulares inclusive pues las ventas por internet o cualquier red social. Vemos que si se da cambio o venta a un teléfono y ya mencionan las especificaciones, pues casi nunca podemos encontrar una pues que se intercambien y que existe un contrato de por medio. ¿Por qué? Pues tal vez el valor del celular no lo amerite como para hacer un contrato privado. Entonces el contrato verbal sí existe si se da el acto jurídico. En su momento van a ver los requisitos obviamente del contrato de compra y venta, pero se cumplen con cada uno de las especificaciones legales. Entonces no hay medio problema. Lo que no pueda haber por ejemplo un arrendamiento pues igual puede ser verbal. Te arriesgas tal vez a que el inquilino te deje de pagar la renta si es que pues somos arrendadores o a que por ejemplo el propietario te saque del inmueble o te corra del inmueble antes de que se cumpla el plazo que pactaron de forma verbal. Entonces hay riesgos como en todo lo mejor es hacer contratos por escrito y obviamente hay que valorarlo cada quien lo valora pero existen los contratos verbales. Lo que no puede haber por ejemplo para aquellas personas que mencionan que el matrimonio es un contrato pues no hay matrimonios verbales. Hay una solemnidad que tiene que ser ante el titular del registro civil. En la Ciudad de México pues son los jueces ante los juzgados propiamente sí celebran matrimonios aquí son y en la mayoría de los casos de las entidades me puedo atrever a comentar que son registros civiles. entonces en la Ciudad de México son juzgados especializados que precisamente sí pues dan esa solemnidad pero también el código civil para el Distrito Federal que así está titulado yo sé que hoy día es Ciudad de México pero así quedó titulado pues contempla esas solemnidades también. Vemos una segunda solemnidad que es con la presencia de los contrayentes obviamente pues esto es un requisito indispensable en el lugar día y hora designados la fracción 3 está derogada es decir ya no hay vigencia en ella la cuarta es la lectura del acta la fracción quinta está derogada la sexta en caso de no existir impedimento se hará saber a los contrayentes los derechos y obligaciones del matrimonio y preguntar a cada uno de ellos si es su voluntad unirse al matrimonio estando conformes los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad firmando el acta correspondiente no es un contrato es un acta el oficial del registro civil proporcionará a los futuros contrayentes cursos que deberán contener información sobre los derechos y obligaciones que derivan del matrimonio apartados de salud reproductiva igualdad y equidad de género así como la prevención de violencia familiar para lo cual se auxiliará de los sistemas para el desarrollo integral de la familia es decir el DIP entonces esta institución del matrimonio me parece que es bastante importante porque aquí en esta última fracción en la sexta creo que menciona a grandes rasgos lo que es el matrimonio información sobre derechos y obligaciones que derivan del matrimonio apartados de salud reproductiva que es obviamente pueden tener la cantidad de hijos que ellos deseen menciona también la igualdad y la equidad de género es decir derechos y obligaciones equitativos sin importar el género así como la prevención de violencia familiar y en caso de bueno pues acarrea consecuencias también y bueno para eso también existen pues los organismos auxiliares como lo es el DIF ¿no? bueno pero vamos a avanzar en esto porque además también existen impedimentos no cualquier persona tampoco todos tenemos derecho a esa esa cuestión ¿no? del estado civil y a decidir sobre si continuamos solteros o en algún momento decidimos unirnos también con otra persona sin tipo de presiones sociales ¿no? ya que la sociedad te diga bueno cuando te casas etcétera por la edad en algunas comunidades sobre todo pues en los pueblos es bastante común ¿no? tener una tradición pues de que se casen a determinada edad etcétera ¿no? inclusive pues hacer tipo de festivales no sé que tal vez ya se va modernizando esa idea pero que puede conservarse esa tradición eso es una cuestión también meramente social pero en la cuestión legal pues existe la libre determinación de las personas de decidir sobre su estado civil y aquí menciona aunque yo tenga ese derecho de contraer matrimonio menciona los impedimentos según el artículo 4.7 para pues contraer matrimonio número uno la falta de edad requerida por la ley anteriormente si se permitía matrimonio entre las personas menores de edad repito era costumbre en los pueblos que a los 14 menos creo pero más o menos los hombres oscilaban entre los 14 y 15 años ya estarse casando pues con una chavita de 11 12 años ¿no? prácticamente ya cuando empezaba la la vida reproductiva ¿no? con esto pues el ciclo menstrual de la mujer entonces aunque bueno pues era bastante común realizarlo de esa manera pues existía esa posibilidad de que ya hubiera matrimonios con el consentimiento de los padres ahora derivado a una reforma constitucional y en materia de derechos humanos sobre todo en la protección de niñas niños y adolescentes y obviamente pues el libre desarrollo pues de la niñez y de la adolescencia conlleva precisamente la situación de que ya no es posible ni por consentimiento de los padres entonces sabemos que obviamente pues pueden existir relaciones o noviazgos entre menores de edad pero ya no la posibilidad de contraer matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad que es hasta los 18 años entonces es un impedimento para la ley del Estado de México por lo menos la falta de edad requerida por la ley es decir menos de los 18 años no se puede aún y con el consentimiento de los padres la fracción tercera menciona el parentesco por consanguinidad por eso es importante estudiar el parentesco ok si somos parientes de sangre menciona sin limitación de grado en línea recta es decir en línea recta hay que tomar en consideración esta parte sin limitación de grado primero segundo tercero cuarto quinto aquí no hay ya es más difícil encontrar los grados incluso que se conozcan entre los entre el cuarto grado inclusive pues sabemos que el primer grado son los padres el segundo grado los abuelos el tercer grado pues ya son los mis abuelos entonces prácticamente ya para el tercer grado estaremos teniendo problemas y así de forma en la forma ascendiente y en la forma descendiente hijos nietos no hay la posibilidad de encontrar el matrimonio entre personas que desprendan del mismo tronco en línea recta padres hijos abuelos bisabuelos no hay la posibilidad es un impedimento legal ¿sale? ascendiente o descendiente menciona en segundo grado en línea colateral es decir no se puede contraer matrimonio del segundo grado en línea colateral o es decir en la línea transversal o horizontal ¿no? mencionamos pues con los hermanos precisamente y y el tercer grado línea colateral tercer grado pues ya con sobrinos tal vez ¿no? con tíos etcétera bueno los grados pues ya lo revisamos hace dos semanas me parece siempre que no se haya obtenido algún tipo de dispensa aquí ahí sí hay un huequito en donde puede caber la posibilidad de pues el matrimonio que se pueda conllevar entre parientes con sanguíneos en estas líneas colaterales hasta el tercer grado sale que puede ser incluso hasta los primos ¿no? cuarto fracción cuarta el parentesco por afinidad que hubiera existido en línea recta sin limitación alguna es decir que hubiera existido aunque ya no existe es decir con pues con el suegro ¿no? con la suegra etcétera que es decir la familia pues de tu pareja o de tu cónyuge o de quien fue tu cónyuge tampoco no se puede fracción quinta está derogada fracción sexta el atentado contra la vida es un impedimento de alguno de los casados judicialmente comprobado para contraer matrimonio con el que quede libre bueno pues aquí también es bastante pues explícito ¿no? cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio sabemos que pues el parentesco con sanguíneo es bastante bastante importante por ejemplo aquí en este sentido ¿qué pasa con los demás con el cuarto grado? pues si aquí me da una restricción al segundo grado y tercer grado en línea colateral para el cuarto grado ya no es de esta manera ¿por qué la situación del impedimento? bueno es una situación también biológica en algunos estados o en algunas poblaciones todavía más de forma anteriormente pues era bastante común los noviados a lo mejor entre primos inclusive pero hay una situación que la cercanía obviamente casi casi los genes que desprendan del mismo tronco que sean muy cercanos es decir entre hermanos entre padres inclusive hasta entre primos puede traer consecuencias genéticas para los descendientes si es que se llega a tener malformaciones algún tipo de pues inclusive incapacidad mental que pudieran salir alguna enfermedad o ya predestinados por la cercanía de la genética entonces tiene una razón biológica también para evidentemente pues que el legislador lo haya tomado en consideración para prohibirlo ¿no? los matrimonios obviamente pues entre las personas parientes de forma consanguínea ¿no? de esta manera o pues digo o afines también de alguna manera es un estigma también social de esa manera y bueno pues evidentemente la forma de la violencia que es una una tentativa de homicidio por supuesto que también es una forma de violencia que no pues impiden ¿no? el matrimonio o la celebración del matrimonio entonces pues pasamos a lo siguiente que es también la violencia por obtener consentimiento para celebrar el matrimonio es decir un matrimonio obligado la octava la embriaguez habitual o el uso indebido persistente estupefaciente es decir una codependencia una una dependencia a sustancias obviamente pues a sustancias ilícitas psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia la novena enfermedades crónicas incurables que sean contagiosas o hereditarias salvo cuando por escrito sean aceptadas por el otro contrayente tenemos una pues que es el VIH SIDA ¿no? puede ser también digo para fines reproductivos inclusive pues no es recomendable contagios a la otra persona y el producto puede venir también ya con VIH Siguiente trastornos mentales aunque haya espacios de lucidez la número 11 el matrimonio subsiste subsistente de alguno de los contrayentes es decir yo estoy casada todavía aunque llevo años separada de mi expareja este bueno así lo considero yo ¿no? de que bueno ya tenemos tantos años libres ya ni sé dónde está pero el matrimonio no la figura del matrimonio sigue siendo sigue subsistiendo es decir ante la ley sigo casada aunque ya tenga años de estarme distanciada de la persona que ya considero expareja para contraer un nuevo matrimonio con que uno de los dos siga subsistiendo el matrimonio anterior no puede contraer nupcias la 12 que sea concertado por tradiciones usos o costumbres o coacción en la voluntad del lado del contrayente y vulnera en su dignidad y libre desarrollo personal lo que mencionaba las costumbres también sabemos que una de las fuentes generadores del derecho es la costumbre pero repito se ha reformado obviamente pues la constitución las leyes en materia de derechos humanos sobre todo pues de los menores de edad no de las personas que bueno pues no desean contraer matrimonios y por costumbres o por presión social de la familia etcétera pues los los llevan a casarse anteriormente pues igual los arreglos matrimoniales entre las familias pues era bastante común no y ahí tenían el resultado no ahora bueno pues para el Estado de México es un impedimento esa situación ¿qué obligaciones nacen del matrimonio? en la definición vimos algunas pero el 4.18 menciona que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar y a sus alimentos y a los de sus hijos entonces aquí es importante aquí nace el derecho a la pensión alimenticia cuando observamos juicios de pensión alimenticia guardia y custodia régimen de visita reconocimiento de paternidad desconocimiento de paternidad entre otras figuras que se logran hacer realidad en los juzgados familiares aquí tenemos sus bases obviamente los cónyuges matrimonios divorcios etcétera contribuir económicamente al sostenimiento del hogar a los alimentos y al de los hijos entonces ya aquí hay una obligación alimentaria sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y la proporción en la que acuerden no tiene esta obligación el cónyuge que carezca de bienes propios y está imposibilitado para trabajar ni el que por convenio tácito expreso se ocupe de las labores del hogar lo que anteriormente bueno pues regularmente y de forma anterior la mujer era la que se ocupaba al hogar y a los hijos prácticamente pues no salía a trabajar entonces el que pues era el sostén del hogar era el hombre de forma principal entonces cuando existía una separación bueno pues había una una parte bastante importante no era si te divorcias bueno pues ya no te voy a mantener era una dependencia económica se llegaba a suscitar una dependencia económica en la cual bueno pues no te vea absolutamente nada y te restringen todo entonces hasta la vivienda no era una una cuestión bastante aunque aunque existiera adulterio existieran los motivos para el divorcio no había pues como que esa esa equidad inclusive económica entre entre las parejas no entonces pues por convenio tácito se ocupará de las labores del hogar o de la atención de los hijos en estos casos el otro cónyuge solventaría integramente esos gastos el trabajo del hogar consiste en realizar tareas de administración dirección y atención del hogar así tal cual como el cuidado de la familia que se consideran aportaciones económicas se consideran es decir el aseo y el cuidado de los hijos se consideran este aportaciones económicas para el sostenimiento el sostenimiento del hogar los alimentos y la adquisición de los bienes durante el matrimonio es decir aunque uno de los cónyuges sea el que realmente pues económicamente pues se haga de la casa de propiedades tal vez no vehículo etcétera pues la ley aquí ya contempla una equidad para lo que es el matrimonio si es que existió acuerdo puede también que trabajen los dos hoy en día es bastante común y hacerse de sus propios bienes pero ¿qué pasa? aquí vamos a revisar también más adelante el pues el régimen con el cual se casan en cuestión económica pero aquí menciona también los bienes durante el matrimonio equivalentes a la aportación económica del otro cónyuge los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar aquí o sea trata de equiparar a a los cónyuges en el mismo grado independientemente pues de su estatus económico y de lo que aporten en el matrimonio el régimen patrimonial en el matrimonio es bastante importante porque de repente pues esto era un boom ¿no? en cuanto existía un divorcio el artículo 4.25 igual repito el código para el Estado de México menciona las capitulaciones matrimoniales son los convenios que los contrayentes o cónyuges celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar su administración regularmente se conocen estas dos figuras o sociedad conyugal o separación de bienes pero existen lo que son capitulaciones matrimoniales es decir vamos a mencionarlo como una como un punto medio entre la sociedad conyugal y la separación de bienes ciertos bienes son únicos y exclusivos de uno de los cónyuges y otros bienes pasan a ser de ambos entonces como que hay la decisión de bueno este bien va a ser va a entrar dentro de la sociedad conyugal va a ser de los dos y los dos vamos a ser como la copropiedad cuando estudiamos derechos reales y derechos personales sobre todo derechos reales entendemos a la propiedad obviamente pues en el cual pues una persona tiene la disposición y el dominio de esos bienes creo que también ya lo estudiamos entre esa parte entonces la disposición es puedo venderlo puedo donarlo a mi disposición a mi voluntad ahora cuando existe una copropiedad no solamente es mi decisión sino que la otra persona que es copropietario que también es propietario tiene derecho a decidirlo la copropiedad puede nacer del matrimonio de la sociedad conyugal es decir un matrimonio adquiere una casa entonces son entra dentro de la sociedad conyugal para ello pues para su venta o para su enajenación pues necesita la firma y el consentimiento de ambos cuando es de uno solo de ellos sin que se entere pues el otro cónyuge podría ser invalidada ese acto jurídico entonces hay que tener bien en consideración que si entra dentro de la sociedad conyugal y que no entra para eso pues existen las capitulaciones matrimoniales el 4.24 el matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes en caso de omisión o imprecisión se entenderá celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal por eso muchos matrimonios pues ni saben ni supieron en qué régimen se casaron porque hubo imprecisión o hubo algún tipo de omisión cuando pues obviamente pues el oficial registro civil está obligado a dar todas las pues obviamente los efectos del matrimonio incluyendo el régimen patrimonial el régimen el régimen patrimonial podría cambiarse mediante resolución judicial sale que es disolverse liquidarse y bueno pues dependiendo si es sociedad conyugal puede haber un cambio si es separación de bienes también puede haber un cambio mediante un juicio que es por eso mencionaba la resolución judicial ahora qué bienes comprende la sociedad conyugal el 4.27 menciona la sociedad conyugal comprende todos los bienes que se adquieren los cónyuges individual conjuntamente durante la vigencia del mismo a excepción de los siguientes uno los bienes y derechos que pertenezcan a cada cónyuge al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que posea antes de éste aunque no fueran dueños de ello si los adquiere por prescripción o adjudicación durante el matrimonio dos los bienes adquiridos después de contraído el matrimonio por herencia legado o donación premios derivados de juegos y sorteos tres los bienes que se adquieran durante el matrimonio con el producto de la venta o permuta de los bienes y derechos a los que se refieren las dos fracciones anteriores y cuatro los objetos de uso personal entonces todos estos no entran dentro de lo que es la sociedad conyugal todos los demás sí sale es decir pues yo recibí una herencia pero hace un año me casé dos tres o los que haya sido pero actualmente y estoy bajo el régimen de sociedad conyugal quiere decir que lo que me heredaron pasa a la sociedad conyugal no aquí tenemos las excepciones en las cuales menciona los bienes adquiridos después de contraído el matrimonio por herencia legado que es un tipo de herencia también donación o premios derivados de juegos y sorteos hay que tener bien en consideración que sí y que no entra dentro de lo que es la sociedad conyugal entonces bueno ahí les dejo también esta parte separación de bienes es otro régimen en el cual se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia judicial la separación puede comprender no sólo los bienes que sean propietarios de los cónyuges o de que sean propietarios los cónyuges perdón al celebrar el matrimonio sino también los que adquieran después para efectos del divorcio cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración dirección atención del mismo cuidados de la familia de manera cotidiana o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro cónyuge tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio hasta por 50% con base en los principios de equidad y proporcionalidad aquí tenemos también esta parte en la que cómo se rige este apartado para efectos de un divorcio pues hay que tener aquí está el sustento de esta parte ahora la figura del divorcio principalmente el divorcio que es el divorcio 4.88 el divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro 4.89 no lo define bien pero pues más o menos te lleva el divorcio se clasifica en incausado voluntario ojo incausado coma voluntario 2 coma administrativo 3 4 notarial es decir cuatro tipos de disolver el vínculo matrimonial es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin que exista la necesidad de señalar razón que lo motiva y es voluntario cuando se solicita de un común acuerdo es decir o estamos de acuerdo y vamos y lo solicitamos o no están de acuerdo uno si quiere y otro no pero con que uno quiera es suficiente para que procede el incausado el incausado dos de estos son vía judicial que es incausado y voluntario y los otros cuando es voluntario es decir los dos están de acuerdo pueden acudir al juzgado pueden acudir a la notaría pueden acudir al registro civil siempre y cuando pues esté establecido en la ley el divorcio notarial por ejemplo el 4.89 bis los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante notaría pública para que a través de convenio de divorcio asentado en escritura pública disuelvan el vínculo matrimonial siempre y cuando no tengan hijas o hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal si la hubiere entonces aquí para que se pueda llevar a cabo aunque sea voluntario el divorcio notarial no hay que tener hijos menores de edad porque obviamente con eso conlleva lo que es pues los otras las otras obligaciones para con los menores pensión alimenticia guardia y custodia y régimen de visitas de forma principal entonces los notarios no tienen la facultad de decidir ese tipo de cosas y aunque los cónyuges si lo pueden hacer tiene que mediarlo un juez forzosamente porque yo puedo decir ah bueno sabes que un ejemplo ¿no? y si ha pasado ¿no? yo soy autosuficiente mira mis hijos no necesitan nada de ti no te quiero volver a ver no te los voy a dejar ver y pues aunque la otra persona esté de acuerdo y se quiera dar el divorcio de esa manera el interés superior del menor que es un derecho constitucional e internacional este no lo permite los jueces tienen que mediar esa parte el otro progenitor tiene derecho al régimen de visitas pero también tiene la obligación de dar pensión alimenticia y no es que quieran o no quieran así lo establece la ley y así lo fijan ellos entonces por eso ni el registro civil el oficial del registro civil ni el notario pueden decidir cosas inherentes a los menores por eso ni la sociedad conyugal por si hay pleitos entonces si la sociedad conyugal ya fue líquida es decir ya no hay o fue separación de bienes ya no hay hijos menores o no hubo hijos pues puede proceder el divorcio notarial mientras tanto no ahora legitimación perdón y plazo para solicitar el divorcio causado cuando uno uno de los contrayentes quiere y el otro no el divorcio podrá pedirse por uno de los cónyuges con la sola manifestación de la voluntad de no querer continuar con el matrimonio es decir se inicia mediante una solicitud ¿vale? medidas precautorias en el divorcio al admitirse la solicitud de divorcio o antes si hubiera urgencia podrán dictarse solo mientras dure el procedimiento las disposiciones siguientes separar a los cónyuges tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos menores y de los sujetos a tutela dos fijar y asegurar alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos tres a falta de acuerdo entre los cónyuges la guardia y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el juez quedando preferentemente al cuidado preferentemente al cuidado de la madre no menciona hay contradicciones de la corte o de tribunales respecto a la equidad también que puede ser prácticamente para el hombre la verdad es que sí es muy difícil obtener la guardia y custodia ¿por qué? por esta disposición ¿no? y que así se ha venido dando preferentemente al cuidado de la madre cuando tal vez la madre no sea la mejor opción para el cuidado de los menores o que los utilicen como moneda de cambio porque sí pasa menciona debiendo escuchar ambos progenitores a las hijas y hijos y a cualquier otro interesado en función del interés superior de las niñas niños y adolescentes y de los sujetos a tutela el juez actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia cuarto dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada quinto las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona en sus bienes o en la sociedad conyugal o en los bienes de sus hijos el otorgamiento de la guardia y custodia de las niñas los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre atendiendo al interés superior de las niñas niños y adolescentes a menos que exista una causa justificada a criterio del juez no será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos esa también era pues una de las causantes pero todo se ha venido como que modificando y se ha puesto el legislador lo ha puesto en la ley respecto a ciertas determinaciones o como ha ido pasando la situación 4.96 la resolución que decreta el divorcio voluntario se determinarán los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad respecto a la persona y bienes de los hijos teniendo en cuenta el interés superior de los menores su salud costumbres educación conservación de su patrimonio el juez acordará de oficio es decir sin que se lo peticionen cualquier providencia que considere benéfica para los hijos o los sujetos a tutela aquí hay algo muy importante la patria potestad la guardia y custodia y bueno principalmente estas dos figuras patria potestad y guardia y custodia no son lo mismo ojo la patria potestad única y exclusivamente corre a cargo de los progenitores es decir de los padres corresponde a la filiación los hijos y los padres tienen la patria potestad por ley o sea no la tiene que decretar nadie entonces la guardia y custodia es otra figura que sí de la patria potestad se desprende la guardia y custodia pero no son lo mismo la guardia y custodia la puede tener el abuelo o la abuela por ejemplo de los menores cuando la patria potestad la siguen teniendo los padres ahora existe la pérdida de la patria potestad a lo mejor por violencia por muchas cuestiones que afecten al interés superior del menor pero con ello se pierden los derechos más no las obligaciones a la pérdida de la patria potestad no es que se desentiendan los que están obligados o los que la tuvieron sino que las obligaciones alimentarias continúan más los derechos de por ejemplo las visitas o a decidir obviamente pues algo inevente a los menores queda anulada legalmente entonces la patria potestad la guardia y custodia no son figuras iguales muchas personas la confunden pero no es de esta manera por eso de una vez lo aclaro y hay que estudiar bien la figura liquidación entre la sociedad conyugal el 4.8 menciona decretar el divorcio se liquidará la sociedad conyugal y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges con relación a los hijos creo que esta parte es sumamente importante por eso pues la figura el matrimonio todo lo que conlleva es esto porque al final si hay una ruptura o un divorcio no nada más es bueno pues se termina la relación y rompo el papel y el acta de matrimonio no termina de esa manera sino que ya hay obligaciones para con el cónyuge o el ex cónyuge este y para con los hijos si lo hay y también en cuestión del patrimonio entonces es bastante importante observar pues todos estos derechos inherentes no solamente repercute aquí sino también quiero dejar en claro que pues puede ser en materia de seguridad social por ejemplo el asegurado el derecho habiente el asegurado directo puede obviamente pues dejar como beneficiaria a la esposa por ejemplo ¿no? ahora si hay una relación o si el matrimonio sigue subsistiendo pero se separaron y nunca disolvieron el vínculo matrimonial y pues el asegurado directo ya vive con otra persona y inclusive tiene hijos déjenme decirles que aunque lo quiera asegurar el matrimonio sigue subsistiendo entonces mientras siga subsistiendo la preferencia de derechos en aseguramiento por ejemplo para el beneficiario del asegurado directo sigue siendo para la esposa o el esposo aunque pues en la vida real pues ya bueno prácticamente ya no tenga nada que ver con esa persona esas personas pues hayan decidido terminar su relación pero mientras no lo disuelvan siguen teniendo derechos que van implícitos y eso en muchos sentidos entonces por eso digo no nada más impacta en el tema familiar sino también puede llegar a tener cuestiones colaterales pero bueno por el tiempo tenemos alguna duda alguna pregunta algún comentario final que hacer no maestra estuvo interesante la clase ok bueno pues realmente sí es bastante amplio el derecho familiar lo cobija el derecho civil y como puedes darte cuenta las figuras que al principio estuvimos estudiando que parecían a lo mejor muy básicas lo que es la personalidad los atributos de la personalidad entre ellas el estado civil bueno pues el estado civil en derecho de familia tiene estas repercusiones y bueno sigue obviamente el divorcio las figuras del divorcio en sus cuatro posibles opciones para las personas de divorciarse pues justamente pues es ante un notario en el estado de México notario oficial de registro civil siempre y cuando no exista pues problemas con los hijos o no existan hijos menores no exista pues una sociedad conyugal que disolver porque el único facultado para dirimir cualquier tipo de controversias es un juez entonces el notario pues pasa o sea carece de funciones y facultades para determinar ello entonces por eso existen pues ciertas disposiciones bastante precisas para efecto de la disolución del vínculo matrimonial y todo lo que conlleva esta parte pero bueno ya por cuestiones del tiempo lo dejo hasta aquí esta diapositiva ya se encuentra de hecho ya casi estamos por terminar faltaba ver el concubinato era igual algo muy breve vienen muchas más disposiciones en la ley por supuesto en el código civil pero bueno aquí coloqué lo más importante lo que quería resaltar por la hora que tenemos precisamente pero bueno espero pues que hayan quedado claras estas figuras cualquier cosa pues te dejo el material para que lo lo continúes leyendo y obviamente pues ahí tienes los artículos más o menos para que igual si te quieres remitir al código civil y empezarte a empapar porque eso es de lo que se trata el derecho se trata de eso empapar más de todos estos temas del matrimonio la sociedad conyugal la separación de bienes las capitulaciones matrimoniales que en la vida real si se dan y que se dan muchísimo y que muchas personas llegan a desconocer todo este tipo de cuestiones pues para que profundices más cada código civil tiene obviamente pues sus particularidades tal vez en la Ciudad de México no lo he checado con plenitud si existe obviamente el divorcio voluntario y el divorcio también encausado desconozco si se llame de la misma manera pero cada código civil lo maneja a su forma obviamente pues en relación a lo que el legislador local previó para esa entidad federativa entonces y a lo mejor en Guerrero puede ser diferente entonces las figuras no son totalmente iguales aunque nos podemos dar una idea de lo que puede existir siempre hay que remitirnos a los a las legislaciones que regulen el derecho sustantivo como lo es esta parte y también la parte procesal la próxima decisión clase culminamos con lo que también va a llegar a ser el nuevo código nacional de procedimientos código nacional en toda la entidad federativa de procedimientos civiles y familiares ¿vale? con eso estamos cerrando derecho civil con una pequeña a lo mejor retroalimentación y las actividades que vienen en plataforma así como todas y cada una de la información que estuvimos revisando y que bueno tal vez por el tiempo ya no alcanzamos a ver en sesión clase pero que es bastante importante pues que que la estudiamos que la leamos sobre todo bueno pues quienes vamos adquiriendo ese conocimiento es de suma importancia esa es mi recomendación siempre en todas las materias no hay que quedarnos con lo que vemos aquí nada más hay que investigar más y cualquier duda pues hay que aprovechar estos espacios te agradezco tu asistencia Ivonne nos vemos la próxima semana que estés muy bien bonito fin de semana última pregunta adelante estuve revisando la plataforma que nos había dicho de la corte de justicia ajá y usted cree o o me recomienda que empiece a tomar un curso ya de esos a ver remíteme otra vez sobre curso ¿sobre qué? perdón que que ahí ponen cursos que si quieres aprender de los cursos son muy buenos de búsqueda de jurisprudencia hay muchos en realidad pone a disposición mucho material todo taller hay ciertos diplomados que si te piden requisito de que ya estés titulado etcétera pero todo aquello que sea para el público en general o ciertos talleres de búsqueda de jurisprudencia o de temas en particular que te lleguen a interesar mi recomendación siempre es que te inscribas siempre que puedas agarrar toda esa información además esa información que te la proporciona obviamente pues el órgano supremo de impartición de justicia entonces qué mejor que ellos que tienen pues toda esa trayectoria y esa experiencia además pues son los que ven a diario las controversias y toman decisiones acorde a lo que es la ley y a lo obviamente pues a lo que determinan los principios generales del derecho y todo esto pues te va a servir muchísimo entonces tú toma todo lo que puedas ahí además muchos de ellos son gratuitos gracias maestra no pues nos vemos que pases excelente fin de semana y pues hasta la próxima igualmente maestra bye 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 Gracias.